Hola, bienvenidos. Hoy les voy a contar el cuento de la princesa mágica. ¿Están listos? Comenzamos. Hace muchos, muchos años, en un reino muy lejano, vivía una bella princesa. Tenía el pelo rubio y muy largo. Y le gustaban mucho las rosas, tanto que tenía un jardín lleno de ellas. Cada día, al anochecer, la princesa salía a su balcón y daba una palmada, y un pájaro colorido aparecía. En ese momento, su pelo comenzaba a brillar. Y el pájaro cantaba una hermosa melodía. La princesa cantaba junto al pájaro colorido, y todo el reino caía en un profundo sueño hasta el amanecer. Y así pasaban los años. Cada tarde, la princesa cantaba la canción de cuna con la que todo el reino dormía plácidamente y tenía dulces sueños. Hasta que un día sucedió algo terrible. Una bruja muy mala le lanzó una maldición a la princesa. Abra cadabra, sinceralá, el color de la rosa te abandonará, dijo la bruja. Y el pire de la princesa perdió su color rubio y se convirtió en un pelo rojo al instante. Esa tarde, la princesa salió como cada día a su balcón y dio una palmada. El pájaro colorido apareció, pero el pelo de la princesa no brilló. Y me cantaron la canción que hacía dormir a todo el reino. Pero esa noche fue una noche terrible, llena de pesadillas y malos sueños. Triste, la princesa le preguntó al pájaro ¿Qué podía hacer para romper el hechizo? Y el pájaro le contestó ¡Agua de rosas! ¡Agua de rosas! La princesa colocó agua y varias rosas de su jardín y colocó su largo cabello rubio en él y así recuperó su color rubio intenso. Esa noche, cuando la princesa y el pájaro colorido cantaron la canción de cuna, todo el reino volvió a tener dulces sueños hasta el amanecer. Pero cuando la bruja se enteró de que habían roto el hechizo, se enojó muchísimo y repitió su mandición. ¡Abracadabra, sinceralá! ¡El color de la rosa te abandonará! Y esta vez, hizo desaparecer a todas las rosas del reino y dijo ¡A ver cómo rompes ahora mi hechizo! Muy enojada la bruja. De nuevo, la princesa le preguntó al pájaro colorido ¡Dime, pájaro colorido! ¿Cómo puedo hacer que los sueños del reino vuelvan a ser dulces? Y el pájaro le dijo ¡Agua de rosas! ¡Pero, ¿dónde puedo encontrar agua de rosas? ¡Pelo rubio, agua de rosas! repetía el pájaro. La princesa no sabía qué hacer. Estaba tan triste que se largó a llorar. Una de sus lágrimas cayó al jardín y en ese momento un joven príncipe que pasaba por el lugar abrió una caja y de ella sacó un cabello rubio. Lo colocó en la lágrima de la princesa y una preciosa rosa floreció al instante. El príncipe se la llevó a la princesa y ella pudo volver a sumergir su pelo en el agua de rosa recuperando así su cabello rubio. Todos estaban felices excepto la bruja que se elujó tanto que acabó explotando en miles de pedazos. Las rosas volvieron a crecer en el reino y de nuevo la princesa volvió a salir todas las tardes a cantar en su balcón para que todos en el reino puedan tener dulces sueños. Y color incolorado este cuento se ha terminado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!